¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me viene mi venganza! ¡Aaah! ¡Eh, aah! ¡AH, aah! ¡Le damos el dinero! ¡La plantada le vamos a dar el dinero! ¡Great! Estos que valientes, ¿eh? ¿Ok? ¿Puedo ponerlo a grabar? ¿A poco sí? ¿No tienes mucha confianza? Pues yo confío mucho en él Yo confío en él, en realidad La verdad No, cualquiera llega Yo confío en él 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 Gracias.